Hoy llegamos a este aniversario, digamos, a este tercer año de esta fecha del Ni Una Menos, del 3 de junio, que fue un hito, un hito que marcó, que no salió espontáneamente, porque bueno, marcó un gran parate, un gran grito de basta en ese caso de los femicidios, por la brutalidad de los femicidios de ese momento, pero que hoy no se encuentra con un nivel de organización muchísimo mayor. De hecho, el año pasado, en 2017, las mujeres lesbianas, travestis y trans, el 8 de marzo, fuimos las que le hicimos el primer paro a este gobierno del ajuste, y hoy incluso el reclamo que se da en el marco de este tercer Ni Una Menos es que nosotras queremos estar libres, vivas y libres, y sin FMI, sin endeudamiento, porque nosotras decimos y denunciamos que las primeras víctimas del ajuste somos las mujeres lesbianas, travestis y trans, porque somos las que hacemos las tareas del cuidado, somos las que cobramos un 27% menos, somos las que tenemos 6 horas promedio más de trabajo en relación a todas las otras cosas que hacemos si tenemos algún trabajo formal, somos las que en estos últimos dos años hemos perdido la posibilidad de empleo formal, y que en general lo que hacemos, aparte de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, es el acceso a un trabajo precario, con lo cual el ajuste y la toma de deuda va directamente, nos afecta directamente. Todo el tiempo hay niñas de 10 años obligadas a ser madres producto de violaciones, porque ninguna niña de 10 años decide o embarazarse o continuar con un embarazo, eso es un abuso, es una violación a los derechos, que incluso está en el Código Penal, en el artículo 86 de 1921, las tres causales por el labor. Entonces, hoy nos encuentra en un momento súper propicio, pero que también ha sido instalado, como te digo, por otras agendas, digo, los estudiantes del año pasado, las estudiantes del año pasado, ya nos marcaban la agenda. A nuestra generación, que somos la de recambio, digamos, generacional, estamos en una bisagra, ya nos marcaban la agenda. Entonces, por eso nos encuentra en un momento de despenalización social. Bien lo dicen muchas de las referentes de la campaña, hay un momento de despenalización social, no hay un lugar en donde hoy no se hable de esto, ya sea a favor o en contra, no importa, pero no hay ningún lugar en donde ya esto dé vergüenza a hablarlo, sacarlo del clóset, como decimos. Sí, que se discuta. Exactamente, o sea, lo que tiene que ver con el aborto está fuera del clóset ahora. O sea, hablemos de derecho, hablemos de estar a favor de la muerte de las mujeres, de la criminalización, del aborto clandestino o a favor de la vida y de el aborto en condiciones que las mujeres que tengan y los cuerpos gestantes que lleguen a esa decisión lo hagan en las mejores condiciones para poder continuar su proyecto de vida. Nosotros decimos que la comunicación sexista es una de las expresiones del machismo y del sexismo en los medios, ¿no? Ahí en donde se expresa claramente la desigualdad en cuestiones que parecen totalmente naturales, ¿no? Trabajar desde la comunicación es trabajar en la construcción de sentido directamente. Entonces, ahí tenemos comunicadores y comunicadoras una gran responsabilidad y no podemos desconocer las leyes de identidad de género, por ejemplo, de matrimonio igualitario y tantas otras. Entonces, tenemos que conocerlas y eso tiene que estar expresado de la manera que nosotros construimos los hechos noticiables. Para mí la comunicación es un derecho humano. Entonces, al ser un derecho humano, el acceso a la información y desde el lugar donde vos te parás para construir el hecho noticiable, todo tiene que ser discutido. La imagen, la edición que vos vas a hacer de eso que dice esa persona, la forma que vas a abordarla, la manera que vas a titular, todo tiene que ser discutido.